hola qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en la versión de podcast de football living hace tiempo que no hacemos una especie de podcast de football living contando alguna historia particular alguna historia perturbadora hoy vamos a contar la historia la historia trágica por llamarlo de alguna forma de el primer jugador en la historia del fútbol que se declaró abiertamente homosexual una historia realmente que nos deja mucho que pensar porque nos muestra cómo era el mundo hace no mucho y bueno pensar de que eso no se va a repetir esta historia me parece que es interesante para todos ustedes o por lo menos para mí lo fue y por eso damos comienzo a este podcast de football living con una historia perturbadora por cómo se desarrolla todo y lo que tuvo que pasar el protagonista que realmente nada da bronca en muchos momentos y bueno por lo menos mí me da me da bronca y espero que no que no se repita así que no esperen la vorágine de edición y demás simplemente nos centramos en la historia es a modo de podcast de football living y vamos a hablar de esta triste historia de este futbolista que ahora ahora te cuento comenzamos este podcast de football living con esta historia del primer jugador que se declara homosexual un dato puntual el jugador que vamos a estar hablando que los voy a estar presentando es de tez oscuras de piel de piel oscura no puedo decir de piel porque youtube te sanciona los vídeos lo digo ahora como para que se entienda un poco la situación y hablamos sobre eso pero nos metemos con esta historia porque es la triste historia como te decía del primer futbolista abiertamente gay justin fallanú confesó en 1990 que era homosexual y años después se terminó quitando la vida por el escarnio al que fue sometido tras una falsa acusación es una historia repito perturbadora por cómo se dio todo y cómo el mundo le dio la espalda por simplemente tener un gusto sexual una condición sexual no sé llamarlo como quiera yo lo llamo por vivir por vivir como quería y bueno así es el mundo amigos pero este joven jugador era un talento precoz un goleador descomunal una enorme con una enorme valentía además la infancia de justin se dio en un barrio complicado y no fue una infancia fácil como la de mucho personas de color por llamarlo de una forma para que youtube no se enoje por aquel entonces en ambientes de mayoría blancas sin embargo pronto encontró en la pelota una de sus aficiones y de sus talentos pese a que en su juventud también se planteó ser boxeador fue finalmente el cariño por el balón por los campeones por la competición que optó por el fútbol comenzó su carrera en el norwich city y debutó en la premier league escucha bien con apenas 18 años si así como lo estás escuchando con apenas 18 años ya estaba jugando en la premier league su potencial y su olfato de cara a portería no tardaría en premiarle con el apoyo de la afición que llegó a celebrar 35 goles en 90 partidos que jugó con los canarios en 1980 ganó el trofeo al mejor gol de la temporada y se convirtió meses después en el primer jugador de teso oscura por el que se pagaba un millón de libras justin o justin como prefieras pronunciarlo fichó por el nottingham forest que venía de conquistar dos copas de europas consecutivas y tenía por delante una prometedora carrera el jugador a ver sin embargo la etapa en su nuevo club no fue todo lo bien que podría esperarse allí coincidió con el técnico brian cloud quien fue muy crítico con su bajo rendimiento y con su vida personal especialmente la vida personal nocturna y acá me centro olvídate de la parte futbolística porque muchas veces se deja de lado de la parte futbolística y se centran en la vida personal de las personas o en los gustos de la persona y después buscan cualquier excusa como para ir a por él es una realidad pasó pasa y esperemos que no siga pasando pero en este momento era complicado en 1980 en la década de los 80 90 era era complicado tal y como con todo el entrenador en su autobiografía un día discutió con el jugador a cuenta de los rumores que le situaban que van en bares de ambiente a dónde vas si quieres una rebanada de pan le pregunto el técnico al jugador al panadero supongo le dijo a dónde vas si quieres una pata de cordero al carnicero entonces por qué sigue yendo a ese maldito club de maricones le dijo el técnico de el nottingham forest así como lo escuchas fuerte fuerte fuertes palabras no gente muy muy amena en esa en ese tiempo no apenas un año después de su desembarco en el nottingham forest inició una carrera en casi 20 equipos los rumores sobre su homosexualidad unidos a una lesión de rodilla no le pusieron nada fácil triunfar en el fútbol pero si por algo será recordado siempre justin es por la portada del diario de san acuérdense de este periódico de san un lindo lugar para trabajar con un criterio periodístico muy amplio y una apertura muy muy buena la verdad son las joyitas los queremos pero acuérdense de esto porque fue la portada del diario de son el que genera un poco todo esto y fue la que protagonizó justamente justin en 1990 confesando su homosexualidad el titular decía esto que ven en pantalla estrella futbolística de un millón de libras dos puntos soy gay en la etapa en su portada su verdad le costó el rechazo casi generalizado del mundo del fútbol y la grada se convirtió en el arma más cruel la grada la tribuna la hinchada que antes lo aplaudía le festejaba y lo quería por los goles que convirtió ahora luego de que él confesaba su homosexualidad confesaba que era gay lo repudiaba no lo quería lo agucheaba y no lo quería ver tal y como se supo después el futbolista fue amenazado para que concediera aquella entrevista justin fue chantajeado le dijeron sabemos que eres gay o lo cuentas y te pagamos por ello o igualmente lo sacamos y no recibirás nada de dinero confesó su biógrafo cobró por aquella exclusiva 20.000 libras y aunque se convirtió en un ejemplo para muchos arrastró el resto de su vida hacer pública lo que era su realidad el periódico de san buen periódico su hermano también fue uno de los que le dio la espalda no me gusta nada que salga el apellido fashnu en las portadas de los periódicos relacionados con un tema de este tipo mucha gente pensaría que soy yo lo único seguro es que justin ya no lo contratará ningún equipo justin por su parte aseguraba no ser el único el fútbol es un microcosmos igual que hay muchos gays en la vida los hay en el mundo del fútbol pero debemos respetar su anonimato tras dejar las canchas se marchó a eeuu donde ejerció como preparador fue en américa donde vivió un suceso que marcaría su historia en 1998 fue acusado de violar a un menor de edad fue interrogado por la policía y puesto en libertad por falta de pruebas regresó a inglaterra y a las pocas semanas fue encontrado en el garage a las afueras de londres a los 38 años él se había quitado la vida y junto a él había dejado una nota de suicidio una nota que nada se la voy a leer y ustedes sacarán sus conclusiones y no voy a opinar sobre el particular abro comillas me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable antes de comenzar el juicio yo no he abusado nunca de aquel joven si tuvimos relaciones pero basado en el consentimiento mutuo a la mañana siguiente él me pidió dinero y cuando le dije que no me respondió espera y verás ya no quiero ser más una vergüenza para mis amigos y mi familia espero que el jesús que amo me espere finalmente encontraré la paz esta fue la carta que redactó justin antes de quitarse la vida y la dejó al lado para que la gente lo encontrará como se supo después su caso había sido archivado en los estados unidos justin quien poseyó en sus sus pies un gran talento tuvo además una valentía inaudita para convertirse en el primer futbolista abiertamente homosexual de su historia su hermano quien había llegado a decir que había había llegado a decir de él que era una paria se confesó arrepentido tras su muerte pienso que creamos todos una situación en la que fue marginado nosotros no aceptamos el hecho de que fuera gay y cuando digo nosotros probablemente estoy buscando defenderme de no decir yo aquel 3 de mayo de 1998 justin decidió ponerle fin a su vida y su figura había irrumpido en el mundo del fútbol como una de las más prometedoras del panorama internacional y acabó reiterante retirándose siendo un ejemplo que perdura hasta el día de hoy aunque lamentablemente estas historias muchas veces quedan de lado me parecía oportuno compartirlo con ustedes en este podcast de fútbol living en donde quizás no hay una muy buena edición donde no hay muchos efectos no hay mucho nada pero creo que la historia valía la pena para no olvidarnos de aquellas personas que la pasaron realmente jodida que se les complicó por ser quien eran y nada es bravo es bravo por lo menos considero que bravo ponerte a pensar y no voy a hacer una reflexión sobre el particular pero ponerte a pensar si te criticaran a vos constantemente por ser lo que vos sos ahora lo que te gusta hacer está bravo está complicado pero bueno nada si te gusta este tipo de historias una vez por semana una vez cada tanto estamos subiendo el contenido al canal dale me gusta y subo más seguido compartir suscríbete y acompañarnos en fútbol living que transmitimos todos los partidos de fútbol de los equipos españoles el atlético de madrid el real madrid el barcelona los transmitimos por acá por el canal de fútbol living y además subimos información todos los días muchísimas gracias por estar del otro lado y bueno nos vemos en el próximo podcast de fútbol todos los días nos vemos en el próximo podcast de fútbol